Muchas intervenciones de mantenimiento y reparación de un vehículo precisan de su elevación. En este Briconsejo veremos cómo levantarlo de una forma fácil y segura. Lo primero que debemos hacer es dejar el coche en un suelo sólido y plano, nunca en una pendiente. A continuación ponemos el freno de mano y una velocidad. Un coche casi siempre cuenta con un kit para la sustitución de una rueda que incluye un gato mecánico. Con esta herramienta manual levantamos el coche hasta la altura deseada. Luego nos aseguramos de que los caballetes están en perfectas condiciones, ajustamos la altura de la cremallera y la bloqueamos con la empuñadura. Centramos la carga sobre el sillín de los caballetes y retiramos el gato. Gracias a los apoyos de goma preservamos intacta la carrocería del coche. Ya podemos llevar a cabo la reparación necesaria sin miedo a que el vehículo se nos caiga encima. Estos soportes en forma de columna ofrecen una gran resistencia y estabilidad, de manera que podremos usarlos para elevar diferentes cargas. Además, su bloqueo por cremallera nos ofrece una gran seguridad.